Argentina sufrió teniendo que irse hasta los penales pero logró vencer a Colombia en las semifinales de la Copa América 2021. El partido arrancó de gran manera para Argentina ya que apenas a los 7 minutos Los Celso sirvió a Leo Messi que sacó la magia para que Lautaro Martínez pusiera el 1 a 0, tras eso el duelo se mantenía cerrado, no había claridad, aunque poco a poco Colombia empezó a tomar las riendas, al 36 Barria sacó disparo que pegó en el poste, un minuto después Jemina, de cabeza, también reventaba el poste, al 43 Leo Messi se quedó cerca del segundo de la albiceleste, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo Colombia salió con todo, era claramente superior y finalmente al 61 Luis Díaz apareció para poner el empate, Ángel Di María entró al 67 y revolucionó el partido, al 72 se quitó a Aspine para servir a Lautaro Martínez que falló de manera increíble sin arquero, Argentina se veía mejor, al 82 en una gran jugada entre Di María y Leo Messi la pulga terminó reventando el poste, finalmente el gol del triunfo no llegó. Juan Cuadrado abrió la serie anotando por Colombia, Leo Messi puso el empate para Argentina. Martínez atajaba el penal de Davinson Sánchez, pero Rodrigo Depol no aprovechaba fallando el cobro. Jemina venía por los cafeteros y también fallaba, pero ahora Leandro Paredes aprovechó para el 2-1 de la albiceleste. Miguel Borja y Lautaro Martínez anotaban. Edwin Cardona tenía la misión de mantener con vida a Colombia, pero terminó fallando. Así, quedó definida la gran final de la Copa América del próximo sábado donde Argentina y Leo Messi estarán buscando el título ante Brasil que partirá como el favorito, mientras Colombia quedó eliminado con un amargo sabor de boca.